Pues eso le corresponde a Morena, yo nada más lo que sostengo es que no debe de haber tapados y no debe de haber dedazo y que debe ser el pueblo el que elija. Y no sólo en el caso de Morena, sino en todos los casos, que no se vayan a ir a un campo de diversión, incluso en el extranjero, se van allá y se reúnen los magnates y allá deciden quién va a ser candidato. En el caso de Morena ya se dejó de manifiesto, y así están en los estatutos, de que tiene que ser el pueblo y que pueden ser encuestas y ya. Y por eso también en los tiempos libres, sin dejar su trabajo, sin que se violen las leyes y en especial la electoral, pues pueden hacer actos los que quieran participar, porque también como va a ser encuesta, pues los tienen que conocer, tienen que saber quiénes son, pero si hay que definir ya reglas, pues eso le corresponde a Morena, no es un asunto de nosotros. A mí lo que me importa es que haya democracia, que el pueblo mande, que el pueblo decida. Ya le voy a mandar un diccionario sobre política al diputado Krill.